Un futuro abriendo a posibilidades, asientos que no llevan a la felicidad Dame un beso, abrájame, disfrutemos del camino De mi mano, no llegarás a sentirte muy querido Double baby Cada paso más cerca de perseguir, un futuro abriendo A posibilidades, asientos que no llevan a la felicidad Dame un beso, abrájame, disfrutemos del camino De mi mano, tú llegarás a sentirte muy querido Bueno, que esto no funciona Y es que aún vino a nosotros como un olá gigante que arrasa con todo lo que quiere A su panzón Y a menos una proyección de nuestro lado oscuro Pero ahora no se abre el corazón Y a menos una proyección de nuestro lado oscuro Pero ahora no se abre el corazón Pero ahora no se abre el corazón Y a menos una proyección de nuestro lado oscuro Sobrevivir a un traje si no cubierta en superhombres Nuestros ojos muertos a ti en medio de sonrisa pa' ti, pa' mi ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Ven a nosotros! Con un ola gigante que arrasa con todo lo que tiene a su paso Tir a pelos una colección de nuestro oleado oscuro Pero hablando se abre el corazón ¡Muchas gracias!